Hablamos con don Antonio Sánchez de la Calle, director del Puerto Deportivo de Marbella. Hoy se presenta, bueno, algo muy interesante y de interés para todo el mundo. Además de ya la jornada ya de veranito, primavera-verano, que ya están en marcha, ¿no don Antonio? Ya está casi todo ya, ¿no? Sí, bueno, llevamos muchos meses trabajando y aquí en el Puerto Deportivo ya está todo preparado. Hoy presentamos las actividades de Sol Marina, que en esta edición se van a realizar todas las actividades náutico-deportivas aquí en el Puerto Deportivo de Marbella. Y bueno, ¿cómo consistir? Porque vemos aquí la intervención de Correo, ¿no? Que quiero que me expliques un poquito su función. Sí, bueno, dentro de las actividades que vamos a hacer tenemos la regata, campeonatos de moto, competición de pesca, son diferentes actividades, como te digo, relacionadas todas con el mar, pero precisamente Correo, en su labor de apoyo a lo que es la cultura y el deporte, quiere estar con nosotros también presente y para esta ocasión ha diseñado un matasello especial con el anagrama Sol Marina Marbella. Y bueno, lo podemos mostrar porque está ahí. Bueno, todavía no se puede, todavía no se puede, porque todavía no se ha hecho la presentación oficial, pero aquí tenemos el matasello que en breve momento se va a publicar y todas las cartas que salgan de aquí desde la oficina de Correo de Marbella va a llevar ese matasello. Bueno, también tenemos que destacar la apuesta también por parte de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol, también con vuestros proyectos de puertos. Sí, la Mancomunidad es la promotora, es la que está apoyando todas estas actividades y de hecho el evento Sol Marina es un evento que viene ya consolidado desde hace varios años y en esta edición es Puerto Deportivo de Marbella la sede de todas esas actividades que promociona la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Y bueno, ya empieza la temporada, se habrá visto ya actividades, ¿no?, ya funcionando como los barcos estos que tenéis de Puerto Banú a Marbella, que está, bueno, todo lo vemos ya funcionando, ¿no? Está todo... Sí, bueno, el ferry, tenemos la línea del ferry Puerto Marbella-Puerto Banús, que esa línea empieza a trabajar a partir de marzo y ya funciona durante toda la temporada de verano y además todas las actividades náuticas que tenemos en el puerto ya han arrancado también de cara a la Semana Santa que ya está cerca. Bueno, pues ya venimos un día a grabar actividades y cosas en función, como hemos hecho otro año, ¿no? Estáis invitados cuando queráis en Marbella Televisión y las tardes con Elena estáis siempre invitados aquí al Puerto Deportivo de Marbella. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo, que se ve los frutos que está dando desde que comenzaste. Gracias. Gracias a todos.